Buenas noches, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo está? Cerramos el año en el fin, en el pasillo de la ropa de Dios, hablando de crecimiento y de las terapias que se llama promesa para el año entrante. Martín Scherch, Martín es socio de lo que se llama Interaction. Nos conocimos porque Life Press estaba desarrollando el sitio actual, y lo vemos últimamente en Eberitmes, una verdad, que hace un par de años que nos hicimos cuentos, un tabú de ropa de emergencia, nos recomendaron en Eberitmes, nos recomendaron en Eberitmes, nos recomendaron en Eberitmes, de manera lavada de internet. ¿No se escucha? ¿No se escucha? Es que creo que el micrófono no está funcionando. ¿Se aprendió? Sí, es que no se escucha. ¿No se oye? No, no se oye. No, no se oye. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ni, no, ni. Pero la razón por la que el mandario earthen era porque había satisfacción, Es más difícil para hacerlo. Yo creo que no era buena idea separar esas dos cosas. Este... Y entonces... Súper... ¿Por qué era que estaba bien? ¿Por qué no se fue? Y tal vez un poco lo que nos va a explicar con ellos, digamos. Nos va a contar hoy Martín. Claro. ¿Qué distinto tienen? Lo que ellos hacen respecto a lo que es convencional a la hora de desarrollar sitios, aplicaciones y demás. Bueno... Están haciendo también proyectos en el club. Cuando al lado de ese coche se preguntan, bueno, ¿y quién nos puede hacer las cosas? Yo no pido a mí esos contactos. ¿Cómo va a hacer el salvo? Parece que es un coche que está haciendo cosas. Entonces... Yo no tuve nada de hacer en la... En la decisión. ¿Verdad? Pero... Muchas... Estas personas han tenido dolores en desarrollar sistemas en general. Y al parecer los desarrollos de web no son una extensión. O sea... Hemos hablado... Desde hace varios años respecto a los enfoques ágiles. Entonces... Esa es una variedad de los enfoques ágiles. En cuanto a Martín yo soy... Martín... Pues de manera muy pragmatica. Y... Ya no básica. Porque... Hacen las cosas de esta manera. Porque han... Aprendido más respecto a Martín. He grabado en la computación del TEC. Este... Y hasta donde yo entiendo es muy... Auto aprendido en materia web y... Mercadial y tal, y todo ese tipo de cosas. Entonces... Aprendió más fuera del TEC que dentro del TEC. Supongo que el TEC te dio cuenta también. Si es esto. Pues... Es inteligencia. Aplicar y aprender de la vida. Entonces... Entonces... Pues debo... Con fundador y... 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 Eh... Y... Socio y... Pues... Correglaría... Apacado. Apacado. Algo... Algo... En el... En el... En el espacio en rojo el espacio en amarillo. Hay que suponer los perfiles. Además... Otro más. Si... No. Tocmano. Otro más. Oye... No, no... No sale un... En el interior. Oye... Oye... No sale un Caraco. Y ya lo he dest 1985. Síâl穫. Ahora lo hewachítico. No. No vale Es dollarbagbo ISO- obo. No, no, no Gracias por la introducción, yo sí soy ingeniería en computación, pero he metido en la parte de diseño, de mercadero, mercadero digital, y ahí he hecho como una mezcla de todo, emprendedurismo, todo el asunto. Y lo vacilón es que este tema de hoy tiene mucho que ver con metodologías ángiles, con Scrum, con muchas cosas que los ingenieros hemos escuchado y aplicamos, que finalmente llegaron al mundo de mercadero. Entonces, ojalá le hagan mucho click a ustedes en esto. Y por otro lado, les contienen la experiencia de hacer un sitio web. Esos dolores que han tenido durante el proceso de ganar, claro, con esto se resuelven varias cosas. Entonces, para empezar con una analogía, digamos, ahora que estamos ya casi en diciembre y todos están planeando las vacaciones, digamos, las vacaciones son como un proyecto. Hasta luego. Hay que planear todo el asunto bien, ¿verdad? ¿Quién nos vamos? ¿Cuánto somos? ¿Cabemos en el mercado? ¿Cuánto cuesta el hotel? ¿Qué vamos a comprar en el super? ¿Cuántos libros vamos a comprar? ¿Tú vas a necesitar? ¿Cuántos quizás nos vamos a ir? ¿Cuánto tiempo? ¿eczelf planear a traer vacaciones? ¿Todo el asunto? La parte de los recursos. Todo el tiempo, normalmente uno lo planea bastante bien. Y bueno, hasta que uno empezaba a salir, pasaba el preaje, después empezaba a dejar un poco de presa y después llegaba uno al ferro de la vaca y ... y listo. todo lo que no tenía planeado que voy a llegar a tal hora para agarrar el perfil o algo así Adiós Esto más de uno ha pasado por algo así y posiblemente en desarrollo de software también cuando cambia un requerimiento cuando si moverle algo, tal vez hubiera otra cosa entonces ya el cronograma se atrasa o hay que meter más recursos todo lo que ya ustedes han visto es muy parecido al tipo de desarrollo y al uso del diseño web en el diseño web igual hay que empezar por tener el equipo de personas hay que empezar por montar el presupuesto hay que luego ponerle como un tiempo de desarrollo que comparte en lo que algunos de ustedes llegaron en la encuesta y promedios en general toman hasta 8 meses en el sitio web aunque parezca mentira y a mi no me parece mentira porque yo lo vivo y eso a veces toma mucho tiempo que terminan viéndose como algo así algo que con solo verlo en universidad es complicado hay un montón de ítems que hay que poner en un gang y si uno se mueve, el resto se mueve, si uno no se hace, no se puede avanzar, etc. y si a veces con un día que se desfase algo la siguiente persona que tenga que trabajar es el material y eso atrasa uno tiene una semana más que uno ha vivido del problema, me imagino pero es una organización de un gang, por ejemplo y con solo verlo es complicado hay tantos días que uno sabe que si es una falla y todo va a fallar todo lo que se llama el invierno y el sistema que se han escuchado esa palabra que si algo falla y hay invierno, todo el sistema colapsa es un desarrollo que es muy particular y el diseño web también sigue influyendo y de cuantas veces hemos atrasado en un proyecto siempre pasa que vos se atrasas o hay que meter más gente o hay que meter más plata o hay que cambiar el alcance como en esta sección, dejemos la palabra tarde porque no da chance al final de cuentas, se convierte en ir adaptados en ajustar de algo en algo que se pueda destinado a que falle con solo lo mínimo que pase por ejemplo, en mi caso es muy importante que el material para hacer el sitio web no esté completamente listo y uno dice, es un paso número uno hay que tener claro cuáles son nuestros productos aquí y lo que vamos a hacer después y desde el día uno tal vez la persona que tenía que hacer cierto contenido no estuvo a tiempo y desde el día uno ya el que lo haga más atrasa y ojalá hubiera un lanzamiento de un producto a tal fecha y no queda más que hacer el mismo trabajo menos tiempo entonces está destinado prácticamente a fallar y no sé de los que han estado muy involucrados en un proceso de desarrollo alguno ha salido así como perfecto en tiempo en la situación entre ustedes no sé no sé no sé no sé entonces yo aunque no parezca tengo un voy a decir doce trece trece años de estar haciendo sitio web y veis con trece años siempre ha sido como solucionar estas cosas como hacer para evitar un atraso de contenido como hacer para realizar un atraso en en QA y como hacer para para que un usuario pueda administrar su sitio su sitio web entonces salieron que ahora sí es un sistema de administración de contenido no sé si han hablado escuchado de WordPress Drupal de Yunda etc. entonces en ese momento fue mi época y ahora podemos decir al cliente si usted solito puede solicitar su sitio web ¿Cuántos de mis clientes actualizaron en el sitio web? entonces se entregó un banco entonces era gran sistema para actualizar el sitio web el contenido la promoción de los eventos eso tampoco llegó a solucionar nada porque no sé los clientes quieren que no les ayude con esto hasta le pagan o no con eso entonces con Veritas eso fue lo que llegamos a solucionar el problema no es el sistema ya tenían un sistema y como así tenían 5 años de no actualizar el problema fue como cada departamento debería estar actualizando ellos empezaron a actualizar Facebook antes del sitio web que era más fácil entonces nuestro reto fue hagamos que el sitio sea más fácil de actualizar que así lo repayan a Facebook y y yo creo que ahí es donde donde se buscó con muchos proyectos eh pero igual a la fecha ya tenemos muchos de que existen sistemas de administración pero siguen habiendo como desgustos por el lado del cliente desgustos del lado de Dios no sé si el cliente está atrasado con esto y y no le puedo decir para él etc eh incluso cuando no son clientes cuando son proyectos siempre siempre se va a atrasar y este es el que va a estar detrás del que está desarrollando ahí eh en diseño web tradicional entonces tenemos algunas cosillas particulares las vamos a contrastar con esta nueva propuesta número uno desde el día uno que no se pagaron ojalá el 50% del proyecto o el 35% o algún arreglo de pago y y están desembolsando todas las cosas de un solo sin ni haber empezado ni saber cómo está el asunto entonces eso a veces le duele un poco a las empresas eh hay que destinar esos recursos y ese tiempo es decir vamos a necesitar tanta gente para hacer su trabajo y tanto tiempo eh a veces hasta poniéndolo en el contrato esos tiempos esos recursos incluso el alcance y y uno siente como que está limitando incluso el proyecto a veces las cosas terminan de estar claras hasta el puro final eh y amargando estas dos cosas costos, tiempos, recursos pasa que siempre es uno de los que se falla o está más caro o tenemos que meter más gente para hacerlo en el mismo tiempo o entregamos después o hacer recortor al alcance o una de las tres cosas siempre que pasa eso entonces son los riesgos de un diseño tradicional eh y y y bueno entonces no es que ¿cuál es la solución? poner un colchón de tiempo poner un colchón de presupuesto poner un colchón de de más o menos que pueden meterse en este en este proyecto eh a los estudiantes no les daría gracia como que no los cubren más como por su caso ¿verdad? eh y y tras de eso ¿cómo sabemos que al final el resultado va a ser el óptimo? que vamos a lanzar en un sitio web bueno o es un prediseño y que de verdad va a funcionar que de verdad eh los formularios las personas los van a llenar de verdad los usuarios van a encontrar esa información que andan buscando eh la respuesta es no es imposible no podemos asegurar que el sitio web va a funcionar de entrada si si nos lo inventamos tal vez podemos tener buenas ideas ya que no estamos en negocios pero nos estamos inventando con muchas suposiciones y más o menos así se ve eh a lo largo del tiempo como una empresa puede tener su sitio web eh empezamos con uno y más o menos ya dos años después creo que en la encuesta el promedio pusieron ustedes como entre tres y cinco años en la vida útil de un sitio web pero digamos que el promedio anda por dos por dos años ya los dos años ustedes no vuelven del sitio web que tienen o el director de mercadeo o los de ventas o el director general diciendo no este sitio no está funcionando a veces todavía pasa que el sitio actual no es ni responsive no se ve inmóviles eh o la tecnología está muy llena no se conecta con el CDN que tengan etc etc entonces ya como a dos años uno se empieza a volver del sitio web y así necesitamos cambiar y lo que pasa es que en promedio digamos en unos tres meses en el caso de ustedes en promedio era casi ocho meses eh se toma para hacer un rediseño de nuevo usted borró mi cuenta nueva y se lanzan un sitio después de tres o ocho meses eh y es básicamente borró mi cuenta nueva con un poquito de cosas que también se nos pudo haber mejorado pero vuelven a pasar esos dos años hasta que se vuelva a tocar el sitio web de hecho si ustedes contratan una empresa para hacer este desarrollo web le contratan el proyecto empieza se termina y en algunos casos hay servicio de mantenimiento hay servicio de soporte hay actualización de información etc pero ya muy pocas veces se vuelven a diseñar después de programar algo se cambia el sistema de eh administración etc y eso es preocupante porque en teoría el sitio web de uno es la herramienta número uno de mercadeo eh estoy generalizando mucho suponiendo que ya la tendencia es mucho online y y en realidad el agente de ventas número uno eh también porque la manera en que la gente ha comprado ha tendido más a a a tomar una decisión en internet de dejar que alguien se la venda entonces el sitio web es uno de los mejores vendedores debería ser uno de los mejores vendedores entonces tener a alguien dos años siendo nuestro agente de ventas número uno online sin ni capacitarlo sin darle feedback sin darle nuevas maneras de vender este producto negocio etc durante dos años es 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 un poco como que hemos estado pegándonos con esto eh y así son muchos sitios web el sitio donde haber estado en este caso era un sitio que quería cambiar porque estaba muy desactualizado tenía como cinco años una profesión y precisamente en ese momento cinco años después de haber nacido no vende nada ningún sitio web vende nada si dos años después sigue igual eh y ya estamos dando ese salto ya es una ventaja competitiva tener un sitio web que venda que venda a un posible comprador que 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 lo eduque para convertirse en un posible comprador que le ayude a tomar una decisión sabia etc entonces un sitio web que tiene dos años sin duda no va a estar haciendo eso la web vende y también siempre pasa que a lo mejor un sitio web nuevo en realidad en realidad los analíticos van cuando se cambia un sitio web es que no se hace con mucho cuidado más bien van a tener menos y desbordó mi cuenta nueva y volver a posicionar en Google volver a a a a tener esas páginas indexadas en Google volver a a a descubrir cuáles son las páginas que las personas visitan tal vez no ver contenido etc etc entonces en algunos casos casi que hemos simplemente dado un sitio viejo que vuelve a ser nuevo y van a dejar con el mismo problema de dejarlo varado ahí ok entonces los resultados del proceso tradicional los podemos decir de esas dos dos maneras vamos a hacer un sitio web que tanto el diseño como el menú la arquitectura que contenido hay que secciones tiene que formulario lo vamos a poner está completamente basado en su posición es decir voy a poner este menú aquí porque supongo que es lo que los usuarios están buscando que muchas veces pasa que es lo que el director de mercados quiere decir no necesariamente lo mismo que el usuario quiere encontrar entonces se va a saber mucho en su posición incluso el diseño o sea hagamos de pongamos esta foto aquí porque posiblemente vaya a funcionar sigue teniendo su posición y queda parado por dos años entonces si desarrollamos el sitio web con estos riesgos vamos a tener esos resultados y ya sabemos que una de estas cosas van a fallar el tiempo el presupuesto los alcances ya en internet se escucha hablar mucho de esta metodología y lo que dicen es que ya ya murió el diseño de web tradicional tanto para las agencias como para las empresas un rediseño tradicional deja el proyecto vulnerable del fracaso y por lo general no produce los resultados óptimos entonces si sabemos que va a fallar alguno de estos esfuerzos los recursos tiempo presupuesto y alcance si sabemos que alguno de estos va a fallar de hecho existe la regla de actividad no se si se llama tenemos que escoger todos de tres porque una va a estar muy multiplicado entonces esto está destinado a fallar y tras de eso no sabemos si vamos a tener los resultados que esperamos porque todos lo estamos pasando en suposiciones que las vamos a desarrollar en tres meses lanzamos un sitio y durante dos años vamos a vivir con esto entonces si te lo digo así uno dice puña que ya no me dejó tal vez voy a pagar un montón de plata de entrada y voy a ver si mis suposiciones funcionaron o no y bueno nosotros que es lo que podemos hacer pagar un servicio de mantenimiento para ir cambiando cosas que veamos que no funcionan o dejar los colchones de tiempo los colchones de presupuesto y no no es eso en realidad es a lo que venimos a hablar hoy y es en realidad un cambio de paradigma que para ustedes no va a sonar tan radical porque ya ya han estado escuchando los cromos de todos los tías rájiles y bueno y todo lo que ya sabrían como como tenían algunos etc que que como resumirían una metodología y en una en una frase ¿alguien? 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 Agil es rápido eficiente ágil al cambio y adaptable muy bien también y entonces pueden usar todas las palabras para hacer un sitio web la cosa es cómo le entramos y otra parte de ágil que me gusta mucho a mí también es quitemos todo lo que no agrega valor al proyecto eh por ejemplo y va a sonar un poco raro ¿verdad? tenemos el ganchard que está en el principio ¿verdad? toda la formación de qué vamos a ir haciendo y quiénes lo van a ir haciendo y qué día quitamos eso porque lo hacemos para que dentro de una semana tengamos que atestarlo segundo el cronograma de aquí a tres meses eh que le agrega el proyecto ¿verdad? el cliente final no lo va a ver eso no va a mejorar las ventas eso no va a... entonces los que han trabajado con scrum ya han escuchado espero saben que en scrum no hay ganchards ¿por qué? porque vos tenés un ganchard de aquí a tres meses y... y... o lo cumplís o... o incumplís el contrato entonces si quieres agregar una cosita más ahí bueno, déjame cotizártela para ver y ok eso va a tardar el proyecto una o dos semanas entonces es eh... poco complicado y... y de ahí nace el diseño dirigido al crecimiento que en inglés es eh... Growth Building Design también se conoce como GDD GDD y es como a lo que hemos llegado uniendo las partes de mercadeo las partes de 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 embudos de mercadeo embudos de ventas eh... mercadeo equitado eh... consumer journey soft fire personas perfiles etc. junto con la parte de técnica o tecnológica de desarrollos ángeles eh... scrum meetings scrum sprints etc. etc. precisamente para que nos permita eh... tener algo rápido ser ágiles eh... poder adaptarnos a las situaciones eh... estar en esa presa ¿verdad? en... en... de camino a la playa y poder decir no, eh... adiós un plan y voy a lograr por otro lado eh... se basa en tres pilares básicamente que es de minimizar el riesgo que es tiempo, costo y presupuesto entonces sabemos que eso va a fallar usemos esta metodología para tratar de que eso no pasa eh... tratar y lograrlo eh... ponernos la prueba eh... y después educar a las demás partes del negocio y aquí es donde entra la parte un poco de energía digital eh... y empezamos a interactuar a las personas que están trabajando en el sitio web y las personas que están mercadeando la empresa o el producto o el servicio y las personas que lo están vendiendo para tener un feedback eh... de cifros ¿verdad? que yo les pueda decir a los de venta mirad estoy viendo que en el sitio web muchas personas visitan esta página debe ser que es importante para ellos tal vez la labor de venta puede ser más inteligente estudiéndose datos como puede pasar al revés alguien que está haciendo la labor de venta entonces resulta que tal y tal cosa porque en el sitio web hacemos algo para darles esa información o en un formulario te dice un dato extra que te daría mucho la labor de venta etc. entonces empieza a hacer ya una relación no de alguien que hace un proyecto lo entrega y y adiós y tal vez uno queda como amigo de algún cliente pero de ahí termina la relación muchas veces y nos convertimos en parte esencial del negocio entonces estamos trabajando en crear la herramienta de ventas número uno de la empresa y el acceso número uno entonces deberíamos estar sintonizados tener ese feedback inmediato o interno en esos scrum screens una vez realmente estar trabajando en eso y bueno como empieza a agarrar forma esto digamos que ya hay como una receta que nos dice por donde empezar es lo que se llama la jerarquía de empezamos con la parte más importante digamos que es la base que es donde empezamos a hacer la parte de la nación es donde metafóricamente digamos vamos a descubrir cuál es la máquina que tenemos que construir para solucionar nuestro problema el problema va a ser mercadear un producto informar al target del sitio web de ustedes que igual tienen muchos objetivos en esta parte definimos entonces qué es lo que tenemos que construir ahí definimos la estrategia de una manera empática empática significa centrada en el usuario osea damos una estrategia alrededor de lo que mi público meta mis usuarios están buscando qué es lo que les afecta qué son los los bretos que tienen las metas etc y rápidamente para hablar de qué es la estrategia se detienen suposiciones fundamentales igual aquí hay suposiciones que lo importante es que si las vamos a validar vamos a decir digamos a los usuarios les gusta que la página sea roja le mandamos la roja y vamos a decir si la página digamos que es un e-commerce si tienen que ver que es roja también bañan que se ven un poco experimenta pero sí definimos a esas personas cuáles son sus necesidades sus metas cuál es su comportamiento virtual y no virtual qué redes es que les usan se suscriben a newsletters para saber si podríamos usar el newsletter qué cosas les podríamos ayudar a solucionar qué información están buscando en internet que nosotros podríamos tener para que ellos lleguen a nuestro sitio web etcétera etcétera hablemos de esta investigación de usuarios para saber quiénes son tal más o menos cómo se comportan si son millenials baby boomers eh gerentes asistentes eh hacemos un mapa del consumidor también que es ver eh por ejemplo si el sitio web fuera un e-commerce de relojes ver cómo alguien llega de algún día aquí y decir mira este reloj es también lo quiero cambiar porque quiero regalar alguien un reloj en qué momento busca en internet verdad si qué marcas hay o si está buscando una mesa de e-commerce cuándo toma la decisión si es que va a volver al sitio web o si la va a tomar ahí en el momento eh si le da miedo o no pagar por internet si le da miedo o no eh que no ir a la tienda sino que se lo envíen si le da miedo que se pierda etc. mapeamos todo ese viaje del consumidor desde que empieza a detectar si quiere algo que tiene una necesidad hasta que que se convierte en cliente y ojalá en un promotor de la marca o de sitio web entonces venga muy centrado en el usuario eso hay que empezar por ahí siempre después de definir la estrategia global que es ¿qué quiero hacer? quiero vender más quiero darme a conocer quiero informar más a mi público quiero eh ayudar a una causa eh y y al final entonces hacemos una lluvia de verde ¿verdad? que es un poco también un poco también como en Sprom se define todo lo que queremos hacer luego se prioriza y es igual eh nos sentamos con el cliente empezamos a decir que todo con lo que podíamos soñar tener que es una sesión de de próximos eventos o un formulario para suscribirse a los próximos eventos o un login para tener mi cuenta o videos con información galerías links de redes sociales en fin desde el mapa del sitio contenido integración con sistemas e-commerce les de todo aquí se vale se vale señal y esa es la idea lo importante va a ser pero que sea eh más o menos para que se den una idea eh lo puse con los pinchos pero es un poco un poco más simbólico porque no se lee eh lo de la izquierda es una persona es un término en inglés es digamos un perfil ticticio de alguien que es un visitante al sitio web del club de investigación entonces se llama Rodrigo Santos es gerente de TI eh se comporta de cierta manera es hombre está tratado tiene tanta edad vive por traslado tiene ciertos los vetos como director de TI eh eh ciertas metas mantener a su equipo capacitado por ejemplo eh poder tomar decisiones sobre tecnologías que tal vez no es el día a día de él para implementar en el negocio eh en fin ahí digamos a Rodrigo Santos ya lo conocemos muy muy bien y así como él tenemos otros eh que son perfiles completamente distintos que también tienen sus vetos y queremos de alguna manera entrar al sitio web también encuentren información eh que se suscribe a varios lados por ejemplo participen en los charlas etc. y la parte de aquí abajo a la derecha es eh lo que se llama un lean canvas un lean canvas no se siquiera lo hemos escuchado eh se usa ahora en emprendimiento cuando uno quiere sacar una misma idea de negocio entonces también es metodología ¿cómo hago para sacar mi negocio esta semana? eh puedo ir a conocer a mis usuarios ¿qué es lo que les duele? ¿qué tengo yo para los detalles? ¿cómo se los puedo vender? ¿y cómo se han ahorrado la competencia? entonces aquí hacemos lo mismo con Rodrigo Santos y nuestro negocio entonces vemos que es lo que quiere mantener el equipo capacitado centralizar la tecnología en su departamento y poder agregar valor cuantificado a la empresa decirle a los jefes reduje gastos en un 15% con tecnología o mejoramos las ventas online con la plataforma e-commerce internet ese tipo de cosas son las que él tiene que resolver y de izquierda a derecha entonces vamos a ponerlo como el club de investigación le puede ayudar a eso cómo puede digamos digerir mucha información y tropicalizarla y enseñarle sobre e-commerce por ejemplo cómo puede diluir los costos de investigación sobre un tema muy específico para que sea accesible y mostrarles cómo afiliado el club pueda tener acceso a esos resultados entonces este cuadro de la izquierda es cómo concretimos digamos nuestra página web usando lo que dicen ahora los emprendimientos para definir qué es un negocio y qué es para solucionar entonces como ven aquí estamos mezclando un poco la parte del planning de mercadeo con cómo ahora se empiezan los startups para solucionar un problema de cómo hacer un sitio web con el menor riesgo posible evolviéndonos a la jerarquía estamos en la base de esta pirámide lo primero que nos tenemos que enfocar y luego de definir esta estrategia y conocer a nuestros usuarios y qué es lo que les duele y qué podemos ofrecer nosotros empezamos a trabajar el sitio de lanzamiento y aquí es muy importante también entrar a la parte ángel el sitio de lanzamiento debe estar lo más rápido posible al aire y para poder lograr eso acabamos esta lista de deseos que habíamos hecho que pueden tener 200 ítems por ejemplo y los filtramos y los priorizamos decimos que quede esto genera un impacto que quede todas estas 200 cosas nos va a ser poder transmitir nuestro mensaje poder vender nuestros servicios, nuestros productos llegar al público que queremos convencerlo de que yo soy el próximo candidato a la presidencia etcétera y lo que utilizamos primero viendo que genera un impacto y que no que es un nice loadout y por otro lado usamos la regla de parejo que es el 80-20 entonces en web funciona igual se dice que solo el 20% de todo el sitio web genera el 80% de los resultados entonces definamos que es el 20% del sitio web que vamos a tener al final y lanzemos eso porque eso de todos modos los 80% de los resultados después vamos a ir agregando es una manera bastante inteligente de lanzar un sitio web rápido que empieza a generar resultados definiendo que es lo que genera un impacto después obviamente se diseña y se desarrolla ese 20% del sitio completo y lo empezamos a validar durante el camino lo bueno es que como este es un proceso podemos estar viendo los analíticos desde el día 1 del lanzamiento y las siguientes semanas los siguientes 15 días todos los meses hubiera sido de verdad que habíamos supuesto que la página del calendario de charlas del club de investigación era la que iba a tener más visitas pasó o no pasó entonces todas las exposiciones se convierten en datos y lo bonito de Ayer también en todo ser más ágiles es trabajar un poco con datos y bueno lo que decía es el truco quita lanzar rápido entre antes se lance el sitio podemos empezar a tener esos datos vamos a decir también porque si sabemos que priorizamos bien con un sitio de lanzamiento lanzado rápido estaremos de todos modos solo sacrificando un 20% del impacto que podíamos generar entonces vale la pena lanzar rápido y también hay muchas cosas que solo nos damos cuenta hasta que los usuarios la tienen a mano hasta que solo hasta que las personas estén usando el sitio web vamos a descubrir cosas que antes era imposible normalmente en el diseño tradicional todo como decías pasaba en su posición digamos ahora está muy de moda entrar en el sitio web y lo que lo recibe aún es un gran video y eso en Costa Rica no se debería hacer porque la tendencia aquí es que mi internet es mucho más lento que en Estados Unidos en Estados Unidos entras en España y vuelves de un solo aquí a veces la persona no le cargó el video ni entendió de que se trataba y se dio cuenta que tenía que escoliar escolió entonces eso es diseñar bajo una suposición decir que este video aquí va a ser lo más impactante y le va a encantar a los usuarios es su posición pasa mucho que el usuario no quería eso que quería eso no lo distrae y no le da ningún mensaje porque tal vez no se va a esperar a que cargue lo que a él le hubiera gustado es un mensaje clara o una oración que le diga algo y un botón de leer más por allá entonces el diseño dirigido por el crecimiento lo que trata es que esas validar que funciona y que no esto de hecho se puso de moda con la campaña de Obama que la persona de mercador digital de Obama desde que terminó la campaña y se puso una información que quiere buscar una fuente que la experiencia no se fea que vuelvan que se conviene en el sitio webadre que 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 esté digamos trabajar en optimizar el flujo de conversión o el flujo del embudo esto ya es la parte mucho de ventas y mercaderos y el embudo es lo que hace digamos vos lo traes mil personas a tu sitio web eventualmente esas mil personas una te va a comprar o una te va a suscribir en algo o una va a llenar el formulario o algo así entonces la conversión de verdad es un embudo es un término muy de mercaderos y ni en este momento no empezamos a trabajar en esto en que de mil no sea solo abono sino que sean dos que sean tres que sean cuatro sencillos como ven eso nos hace desde el día uno día uno se trata de 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 y que las personas recomendadas sigan volviendo piensen en cuáles sitios ustedes revisan constantemente y por qué, y cómo harían que en el sitio donde ustedes alguien tengan que estar volviendo hay que salirse un poco de lo que no va normalmente para que nosotros descubran estas cosas pero que no vayan de muchas maneras yo veo, o sea, me gusta mucho, pero todo esto está basado en la posibilidad de recopilar, recabar información de poder recabar información de cómo los usuarios están usando lo que vos estás poniendo cosas como el sticking es muy importante, no vas a poder saber que es el mismo imagen hoy en día uno tiene montuales de direcciones IP con Google Analytics si puedes ver, digamos, el porcentaje de tus visitas cuáles son recurrentes entonces si podemos ver pero como, ya, por direcciones IP o como, o sea, hay una manera subvertisa de saber si no soy yo con bookies, con bookies y allá mezclan bookies y IPs y... bueno, pues yo tengo diferentes dispositivos y me conecto, me conecto desde diferentes lugares en... se diluye, va a trabajar... sí, va a haber, digamos, un margen de error ahí, precisamente por eso uno es paranoico como uno debiera ser entonces además usa un VPN y se esconde y no funciona nada de eso sí, eh... digamos, no vas a poder decir que tengo tantas personas que vuelven pero sí es un aproximado bastante bueno y lo que sí uno ve es como sube el porcentaje, digamos, de visitas recurrentes entonces, no sólo que eso suba, no me importa si eran 500 o 600 pero hoy subió, obviamente no ehh... igual, con eso hay que tener mucho cuidado porque... si... si uno quiere mejorar el sticking es decir ok, voy a subir el porcentaje de visitas recurrentes versus los no recurrentes posiblemente, por otro lado, también no vas a querer atraer gente nueva entonces, si es un 15... 15-85% puede generar más visitas recurrentes pero el 15% puede incluso bajar porque esto tendrá un muy buen trabajo de atraer mucha gente nueva entonces, para que tenés mucho cuidado y también, si en el sitio hay un login ya uno puede decir, ok, ¿cuántos usuarios que tienen login? y... regresa, ahí ya se van a andar bien independientemente del dispositivo y todo lo suyo entonces, sí, mucho se trata como de entenderlo para no caer en traspas y para poderlo medir y luego está la personalización entonces, ya esto de personalización es como entender quién es y qué información está buscando para ponerse a la más fácil como vimos antes, el Rodrigo Santos es una persona ficticia era director de TI, pero hace otros tipos de usuarios si algo nos da un indicio de que no es un director de TI y es un estudiante universitario en esta etapa del proceso empezamos a trabajar de que el sitio web presente otra información ya sea porque existe un login y logueado sé quién es si le presento hasta el menú es quién o por la visibilidad de páginas que ha realizado o donde ha hecho clics ya sabemos quién es, entonces empezamos a modificar el sitio personal usando y sí, parece mentira pero es porque eso se hace en muchas páginas, las páginas que viven de proteínas digitales son así con uno o dos veces que voten tres ya más o menos te meten un saco y dice esta persona es de tal área y con eso posiblemente el menú se lo va a cambiar y luego hablamos de la siguiente etapa que ya es el crecimiento ya tenemos la máquina definida, ya la estamos optimizando y ahora es conducir la mayor cantidad de usuarios calificados hacia esa máquina calificados es que, como también una palabra entre el que veo y ventas que significa que las personas que quiero atraer ojalá sean las más parecidas al perfil de mi cliente potencial que nada más sirve atraer un montón de ejemplos sin nada que ver con comentarios por ejemplo, entonces es imposible hacerlo calificado eso se hace con SEO, con redes sociales, en el marketing y todo hay muchas maneras para tratar de no comunicarnos como queremos y sí como queremos en esta parte de tres meses, que ya nos enfocamos un poco en la viralidad esto es, como hacer para que incentivar a que las personas compartan el sitio web en la que yo llegue a la página de la investigación que puede ser pirata de esa persona y hacer fácil que las personas la compartan tanto es no compartir la página, sino compartir un video, un e-book o algo y eventualmente eso tiene un link a la página y vamos a empezar a ver como podemos hacer que por cada persona que entre, entre alguien más y ahí también es cosa de ponerse creativo Bueno, sería fabuloso poder ver por ejemplo las presentaciones de los que nos conectamos de voz cuando no podemos venir y que todo eso sea a través del sitio en la que yo no sepa que es ahí donde se tiene que iniciar en su correo Exacto De hecho, eso es parte de las primeras cosas que estamos atacando con el sitio y ya es mucho de crear esa costumbre también y ya aquí nos empezamos a acostumbrar ya estamos acostumbrados al correo que nos mandan desde el corbatorio y el registro y el día antes y el día para conectarse ahora tenemos que acostumbrarnos a que no tengo que esperar ese correo sino que me meto en la página del correo del calendario acostumbrarme a que la charla va a quedar grabada y que la voy a poder compartir y acostumbrarme a que me puedo suscribir y el correo me va a estar llegando automáticamente entonces mucho es de costumbre y ojalá acostumbrar a alguien más para empezar a crear esta viralidad yo he comenzado a trabajar en más activos de mercaderos un activo de mercaderos en este caso es como mencionaba ahora un ebook por ejemplo hacer un ebook con el stream de que alguien lo comparta o de que alguien tenga un formulario para descargarlo o para ponerlo en redes sociales para que la gente lo vea ahí, lo descargue y que el ebook tenga un link en sitio web o para subirlo en Slideshare o todas estas dos páginas donde uno puede subir presentaciones y que gente se lo tope ahí y eventualmente clic en el link que lleva la página subir videos, charlas, webinars en YouTube para que eventualmente alguien que no conoce el club se lo tope en YouTube en videos relacionados y que haya un link al sitio entonces empezamos a crear estos activos de mercadeo que son los de videos PDFs, informants, whitepapers, webinars que es intangible, pero un webinar es un activo de mercadeo que en las WIFs digitales también hemos hecho, test ocasionados es uno que es muy común de hecho en fin, hay muchas cosas que uno puede intentar hacer que son cosas por las que nuestro target casi que pagaría por eso lo que nosotros estamos dando para ayudar a que en internet y en todas las redes sociales haya material que lo que estamos haciendo es atravesar gente en ese sitio web normalmente los activos de mercadeo también se tratan de no regalarlos, sino darlos a cambio de información entonces hay empresas donde están conseguiendo una base de datos para clientes potenciales, por ejemplo un e-book que es una buena manera de yo se los doy pero con una mesa, sus datos y se los doy a cambio siempre me preguntan ahí como bueno, pero la gente ya no quiere llenar formularios la gente va a sentir que le va a llegar spam, la gente ya no llena formularios pero lo importante es eso, saber ese detalle y no caer en esa trampa hay muchos ejemplos que uno de entrada no parece ni formulario por ejemplo estos quizzes digitales o un test ocasional puede hacerse un montón de preguntas a las personas porque la persona ya de entrada sabe que va a recibir algo a cambio como una evaluación, que carrera es la que me sirve según mi personalidad o registrarme un webinar, digo lo que tengo que ver y tengo que registrarme, poner los datos entonces dependiendo de que es lo que le estamos dando a la persona, la persona siempre va a llenar información lo que tenemos que hacer es no mandarle spam no violar ninguna ley, no saturar algo de información para que después les suscriban no siempre darle algo de utilidad para esa persona y ojalá que pueda compartir y también centrar en eso, digamos es como sentir que esté haciendo algo bien por la comunidad y que de alguna manera se me va a volver sabiendo que la gente tiene un poco de adhesión a sus formularios, que no lo llenan entonces si son los formularios, también le de algo de valor a cambio y se dice que entre más valor le esté dando a la persona, más campos puedo poner en el formulario y luego duplicar, o sea lo que esté funcionando y seguirlo haciendo si hicimos un webinar que cien personas se registraron y tengo cien personas más en mi base de datos, pues hagamos otro hagamos otro y hagamos otro y hagamos otro esto pasó de hecho en el CAE precisamente con webinars el CAE dijo que no más publicidad tradicional, ahora no digital que hacía una montón de charlas presenciales más o menos era como algo así y un profesor más o menos explicaba cómo es una clase en el CAE y cómo funciona y luego alguien respondía preguntas de financiamiento y todo eso pero habrá que parar en el salón, en el hotel, en el... todo un montón de personas, un montón de gastos por unos cuantos personas empezamos a hacer webinars y no solo generamos más base de datos de gente nueva porque los que iban a las charlas presenciales ya los conocían no solo eso sino que eran gratis, su costo era cero y... llegaban como 5 veces más de personas entonces se bastían más charlas virtuales que presenciales eran más baratas y el resultado eran 5 veces mejor y... entonces se van más funcionando, vuelve a hacer, vuelve a hacer, vuelve a hacer entonces se trata de... de duplicar lo que esté funcionando y etcétera, etcétera, etcétera ya ahí empiezan a salir ya las partes más creativas de cómo podemos hacer que esta máquina que ya está funcionando y que podamos optimizar tengan más y más y más visitas y... pero... ok, ahora sí, cómo... cómo se escribe esto el día... día a día y... es muy iterativo como es Chrome entonces es un ciclo que se cierra y se vuelve a pasar planeamos, desarrollamos, aprendemos y transferimos planeamos y hablamos un poco de la parte de planación, ¿verdad? qué es lo que vamos a hacer, cuáles son nuestros sueños, con qué vamos a empezar qué es lo que vamos a pasar, luego es donde ya hacemos la parte de aprender es como que... lo que creíamos que íbamos a hacer en un par de días, como un cuatro días, ok, porque ya aprendimos de hacer mucho Chrome aquí es aprender de... sí, la gente visita qué es protección de sitios, no, la gente no visitó esto ya tenemos que vamos a esta página o tenemos que la tenemos a otra y la parte transparente es lo que mencionaba antes que hay un feedback específico entre los que estamos del lado del sitio web y los que están del lado del sitio web o sea, de Analytics vamos a descubrir cosas que tal vez los que están en un call center no sabían por ejemplo decimos, mira, ustedes están en un call center tratando de vender algún producto y tal vez les debería saber que lo que más consulta la gente en el sitio web es sobre los planes de financiación ¿está? ¿verdad? y así viceversa y por ciento de los clientes de los programados siempre nos preguntan por plan de desnunciamiento ¿eso está en el sitio web? y dicen, uy no entonces lo ponemos y eso es posible porque estamos en un proyecto que se termina hinchado sino que estamos en un ciclo mensual cada vez y escuchando esa relación con el cliente aparte de planeación ya ya más o menos la mencionamos es empezar por esa jerarquía definir qué es lo que queremos mover, cuál métrica si queremos más visitas que el porcentaje de visitas recurrentes sea mayor si queremos que la gente se meta más los vestidos móviles si queremos que la gente nos encuentre por Google por cierto keyword vamos a definir qué es lo que queremos qué métrica queremos trabajar hacemos la parte de la investigación de los usuarios hacemos la parte de la lluvia de ideas que eso nos ocurre para mejorar que la persona vuelva al sitio web hagamos un calendario donde la persona pueda consultar sin tener que esperar el correo y no sé, suscribirse al calendario para extenderlo en el celular entonces empezamos a tener toda esa lluvia de ideas que van a estar ahí, pueden ver cientos en el horario que estuviera en esta noción no hay que tocarlos sin luchar siempre es súper interesante los priorizamos que de todo esta lista de 200 cosas de verdad generan un impacto que va a hacer que la gente se positiva que va a hacer que la gente comparta que cosas no, pero que igual queremos tenerlas las priorizamos y luego usamos el método científico que es otra rama del mundo involucrada aquí para definir una hipótesis entonces decimos ok vamos a hacer que digamos esto es Rodrigo Santos que era un personaje ficticio que le damos muy claro en cómo se comporta que es lo que le duele vamos a crear una sección de próximas charlas donde puede consultar el calendario y esperamos que eso haga que los visitos recurrentes suban esperamos que suban en abril tengamos un 15% solamente está en 6.1 y por qué creemos que esto no va a pasar es porque el porcentaje del listo recurrente anda por un 6.1 es menos de lo normal entonces con tener un sitio que por naturaleza es de ir a lo realizar a ver qué charla es o incluso el correo que manda Leda o Eric o en el reportatorio ahí podría venir un link que ese link va a hacer una visita recurrente entonces por todos lados sabemos que deberíamos llegar a un 15% lo importante es que estamos haciendo una hipótesis y en abril nos vamos a dar cuenta si la pegamos o no si ese 15% lo llevamos a 30% o más bien al contrario teniendo mucho cuidado con lo que decíamos que si hicimos un muy buen labor traer muchas visitas nuevas más bien un 15% va a ser menos pero lo importante es entenderlo que la hipótesis entonces nos va a dar una manera digamos de poder medir los resultados es decir como no fue bien, no fue mal y aprender de eso vamos a empezar a dar más cuenta que nuestros visitas se comportan tal vez de una manera muy muy que atesta a todos les hice muchas gracias el calendario y todos van a volver un par de veces al mes o no entonces vamos a aprender muchas cosas que de momento solo vamos a suponer entonces agarramos toda esta lista de ítems priorizados y lo metemos en el ciclo de Strong ya las tenemos bastante planeadas entonces a ver cuáles son esos ítems los tenemos que empezar a desarrollar y y con todo esto entonces vamos a a saber cuál métrica la que queremos que se vea afectada y en qué parte de esa pirámide está si es algo que estamos haciendo para para atraer más gente si es algo que estamos haciendo para generar más datos en nuestro formulario si es algo que estamos haciendo para que la experiencia sea más personal etc. la parte de planeación entonces al final de cuentas es ver qué es lo que quiero lograr con esto qué métricas quiero mejorar hacer la parte de investigación de los usuarios saber cómo se comportan qué es lo que se envuelven para ver cómo atacarles la lluvia de ideas priorizada diseñar los experimentos definir esta hipótesis y ver cómo cómo voy a saber si la pegué o no o sea, si no quiero retroceder o mejorarla y hacer estas iteraciones repetir estos ítems y ir sacando todos estos ítems hasta que llegue el porcentaje de la métrica que quiero llegar por ejemplo puede ser que quiero más solicitudes de información entonces vamos a ver que en abril tengamos 200 por mes bueno, entonces démosle y démosle y démosle hasta llegar hasta la parte de desarrollo entonces básicamente es hacer estos ítems priorizados y los atacando igual que desarrolló software construct ¿verdad? priorizado, vamos por orden todo el equipo va a estar involucrado o sea, van a estar los diseñadores van a estar los diversos van a estar los que defienden los analytics va a estar el cliente dando ideas dando nuevas ideas para priorizar dando feedback que está escuchando de ese equipo de mercadeo o de ese equipo de ventas el mismo vamos a continuar los experimentos muy importantes vamos a medir algo tener algo que nos moda unida a veces es Google Analytics a veces es el mismo sistema de administración a veces es el sistema de de eventos y acompañarlo con campañas de mercader a veces, digamos, si sacamos un calendario de eventos muy posiblemente en redes sociales tengamos una campaña de eventos o hacemos una sección donde vamos a descargar un pdf con un formulario, etc. entonces le pagamos pauta a esta campaña entonces siempre estamos muy pegados con mercadeo y eso también todo lo que es luego viene la etapa de la Pianer que es donde nos tomamos cuenta de si la pegamos o no nos vemos si en abril ya están los números que esperábamos o no qué fue lo que pasó por qué llegamos, por qué lo sobrepasamos por qué no llegamos ver qué tipa que nos pueden dar qué podemos nosotros aprender de eso qué podemos aprender, digamos, los elementos de eso qué podemos aprender en conjunto con el tipa que vamos a estar teniendo y vamos a documentar qué es lo que pasó así como tenemos la hipótesis hay un documento de hipótesis por cada ítem que vamos a atacar y ahí debería estar el resultado y por qué suponemos que se comportó así así el día de mañana hay otro developer que podría entender cómo se comporta el sitio web y es muy importante para poder transferir luego todo ese conocimiento entonces unir al equipo de este call center y tener una única unión es decir, mira, esto es lo que descubrimos de cómo se comportan los usuarios en el sitio web y creo que es mejor que el script que le hicimos ustedes al llamar a viento por cerca le debíamos cambiarlo por lo que nos dimos cuenta en el sitio web por decir, un ejemplo que empezar a colaborar mucho entre departamentos que nos han mencionado mercaderos y ventas y de desarrollo web prácticamente los que siempre están de la mano va a variar mucho dependiendo del negocio o de la organización y hacer preguntas y aprender aquí es donde le decimos, digamos, a este departamento como mira, qué es la pregunta más común que te hacen y o ellos a nosotros como mira, ¿será que en el sitio web la gente de verdad consulta la sección de estar conocidos? y siempre me llaman para preguntar por eso y me dijeron que estuvieran en el sitio web pero que no la encontraron entonces llaman y la gente está muy escondida o sea, a veces el menú o el nombre no es la gente no lo entendió, entonces nunca lo hicieron esa es la parte de transferencia vamos a tener todo el conocimiento y compartir entonces ya con todas estas lecciones podemos tener como un overview de cómo se ve todo la parte de estrategia, de definir a esta persona ficticia de qué es la máquina que tenemos que construir y hacer el sitio de lanzamiento debería pasar máximo en los primeros dos meses del proceso ojalá 45 días porque de nuevo, entre antes de estar ahí, mejor pero de muchas maneras de hacer el sitio web bastante rápido es una manera más de tener las herramientas para sacar el sitio web antes posible porque entre antes de estar, antes están los datos y antes vamos a tomar decisiones más importantes y antes empezamos la segunda fase que es la de iterar, optimizar, trabajar nuevas ideas ir sacando cosas de wishlist ir teniendo esa transferencia de información con otros áreas de la empresa, de la organización y al lado vamos a tener de nuevo, digamos la base que nos ayuda siempre a saber qué deberíamos estar haciendo por ejemplo, vamos a estar trabajando en la parte de speakiness en que la gente vuelva, si no tenemos solucionado que el sitio sea usable que tenga alguna utilidad que esté trayendo a visitas nuevas entonces, eso del speakiness estaba un poco más arriba y aquí había muchos de esos asuntos entonces siempre hay que tener en cuenta, digamos, esa jerarquía que es básicamente empezar por traer audiencia generar cosas de valor, cosas que la gente casi que pagaría por eso que sea usable y que la gente no quede como un sin sabor después de haber estado en el sitio web luego optimizar la conversión que de 100 personas cada vez más llenen un formulario o compren o soliciten información o se registren en un evento y luego la parte de speakiness luego la parte de las experiencias personalizadas a ver que soy yo, ah bueno Martin, bienvenido aquí están los dos que usted normalmente viene a buscar y luego los activos de mercadería cosas que le vamos a dar a la gente a cambio de datos y por último promotores en general, y ojalá nuestros usuarios empiecen a hablar bien con nosotros recomendarnos, compartir, etc. entonces ya hay como un camino lineal que estaba bastante promovido ahora sí, como con el gráfico que estaba al principio como se compara el diseño tradicional con el blog es un poquito así vamos incrementalmente con spins bien cortos subiendo escalones sin quedarnos estancados dos años no obviamente, tenemos una capa superior que es donde le meten un mercader de ventas recuerdan, había una etapa donde decíamos estoy acompañando con un mercader que posiblemente hacemos un lanzamiento y de una acción nueva del sitio muchas veces eso lleva incluso pauta en redes sociales pauta en Google Ads o se promueven por redes sociales e-marketing, etc. entonces cuando se le aplica mercader de ventas lo haremos un poco más acelerado el camino de hecho, cuando el sitio web está nuevo y empezamos a crear mucho contenido y queremos que se indexe en Google normalmente se empieza a poner pauta en redes sociales para dejar dando visitas orgánicamente como allá en un par de meses en lugares ok, entonces ahora podemos contrastar esta parte de los riesgos y resultados con el diseño dirigido al crecimiento en vez de tener costos desde el día 1 un desembolso del 35% del proyecto vamos a tenerlos diluidos digamos, es un contrato anual vamos a estar pagando mensualmente una mensualidad y para muchos clientes de hecho eso está más cómodo los presupuestos son más fáciles son por meses, no son proyectos extraordinarios y en vez de tenerle miedo a si vamos a salir en tiempo con el alcance que queremos vamos a tener asegurado algo al aire muy rápido que vamos a empezar a optimizar constantemente y vamos a desestabilizar con el tiempo y con los alcances más bien vamos a ir optimizándolos y cada vez agregando más es un poco lo que se vive cuando se hace un proyecto de software con Scrum no nos trabemos en los alcances, en los requerimientos, en el contrato y en todo el asunto sino y empezamos ya wey, intentémonos le damos una vez que quieran hacer, revisemos y dentro de una semana vemos como nos ve y ahí vamos incluso agregando nuevas cosas al proyecto igual en un sitio web pero en esto no va a quedar no va a quedar como en tierra desde el día uno y dentro de tres meses como en el caso de ustedes en promedio ocho meses vamos a ver un resultado sino que en los primeros dos meses ya hay algo lanzado y van a estar de ahí en adelante caminando los resultados van a ser que adiós oposiciones hola datos incluso desde el día uno cuando ya existía un sitio web lo primero que yo hago es déjenme hacer analíticos vemos cual página es la que más visitas trae actualmente y supongamos que es de lo más importante entonces todo lo vamos a empezar a avanzar en datos de lo que no tengamos datos generemos la página y ponamos el analítico para poder tener datos de los que no sabemos si suponemos que a Rodrigo Santos lo que más le interesa es tal cosa pero no sabemos validemos o bajamos algo en el sitio web para ver si genera visitas o enviémosle una encuesta o bajamos otros para quitar todo lo que estamos suponiendo y bajarlo en datos y no lo hayamos parado por dos años por favor trabajemos en optimizarlo continuamente no necesariamente esto es más caro a veces esto es más barato entonces no vale la pena hacer una inversión en un montón de plata y dejar dos años sin tener que estar invirtiendo eso sino que vamos mes a mes y vamos trabajando en eso entonces no es realmente más caro a los largos plazos es más barato de hecho es una inversión que van a poder medir entonces la gente va a poder decir ok de esos tantos dólares que estoy pagando por mes que resultados tengo por dicha estamos ahí midiendo todos esos resultados y ok subimos tu porcentaje de conversión en tanto visitas recurrentes en tanto visitas únicas en tanto ahora estamos en Google posicionados con nuestros keywords ahora estamos en eso entonces todos vamos a poder darlo como resultado a esta inversión entonces no se convierte en un gasto a una inversión de todo eso estamos optimizando en un resumen podríamos decir que el GDD, el Project Premium Design o el diseño orientado al crecimiento es el nuevo standard para generar sitios web con un valor medible para la empresa o sea, chao un sitio web que hicimos como un gasto en mercadeo y hola a una herramienta que vamos a empezar a usar como una persona que es nuestro nuevo asesor de ventas y va a estar en capacitación constante y que tal vez nos va a dar reportes de que tan bien está haciendo el trabajo y nos va a presentar como mejorar y eso va a ser un tratamiento un poco más inteligente o sea, de la desestima aún no sabíamos que todos los proyectos siempre de alguna manera fallan en tiempo en presupuesto en gente, en alcances y eso ya lo sabemos lo único que nos hace falta es descubrir comunitarias entonces esto es una muy buena solución a inteligentemente digamos y basado en metodologías ágiles y en scrum en ser adaptable en poder cambiar en caliente que nos damos una gran ventaja que al final del momento nos reduce todos los riesgos y entonces uno aprovecha para ver que otros riesgos puede tener y decir, no, veamos como nos cambiamos esos riesgos con esta metodología y estoy volviendo a la historia del principio como ahora evitamos quedarnos en la presa que no se ven si todos pero yo aunque sepa como llegar a la playa saco bueyes y le creo a los datos que me dicen mirar también que esto está cerrada por un derrumbe no voy a suponer que nadie se lo pudió salir hoy de vacaciones no voy a suponer que como no haya llovido no me interrumpe si Waze me dice puedo irme y aún así si veo una calle cerrada que no estaba en Waze me adapto en ese momento y adiós a la ruta que tenía planeada me voy por otro lado y eso lo hacemos todos los días todos los días confiamos en los datos y nos gusta por naturaleza adaptarnos y decirnos yo veo el equipamiento cerrado me voy por otro lado entonces los proyectos web proyectos de desarrollo en todo tipo de proyectos deberíamos o deberíamos de trabajar en que nunca estén en piedra para poder dejar esa naturaleza que queremos ser adaptables en el vio no necesariamente un contrato al que tenemos que apegarnos y tener un desarrollo ya sea de sitio web por un sistema que nos vamos a tener listo dentro de un año porque tal vez dentro de un año ya la competencia lo hizo porque no sabíamos que lo estaba haciendo y lo alcanzó hace 6 meses y ya es una ventaja competitiva y si lo hubiéramos hecho con Scrum tal vez hubiéramos dado un giro en el negocio y hubiéramos dicho ya lo hizo con 3 la competencia o algo de este feature que ellos no tienen entonces eso pasa mucho con los startups de ahora es una ventaja que tienen de responder a a los giros de comportamiento de los usuarios de estar en la competencia con tantos startups hay muchos que no nacieron siendo lo que son ahora y es precisamente porque nacen ágiles un equipo de Scrum y se adaptan a todo el mismo güey se dio cuenta de la oportunidad que tiene en Costa Rica y empezó a trabajar con con el MOP y todo para mejorar el mapa entonces imagínense que eso hubiera estado en un GANCHART entonces estarían trabajando en un desarrollo que tal vez no es parecido a lo que tenemos hoy y si, más o menos este es el mensaje lo que sabemos es que nos duele un desarrollo ya sea de web o del sistema es que tenemos que quitarlos y a veces en Scrum está está el camino especialmente que nos dejen ser adaptados ser rápidos quitar todo lo que nos entrega valor y tal vez olvidarnos un poco de esos GANCHART si obviamente tener cronogramas y todo el asunto pero no trabajar ni adaptarnos en algo que más bien nos hace muy rígidos que nos hace tocar todas las decisiones basadas en suposiciones que normalmente tenemos desde el día uno todo listo para tomar decisiones basadas en datos y siempre poder agarrar esa ruta alterna con base a lo que vemos hoy no sé si tenés alguna duda o comentario o o algo que será muy interesante serían dudas de día a día o yo tengo una duda digamos nos hablaste de explicar una historia este sobre el perfil por ejemplo de un director de tecnología un gerente de tecnología ajá sugerir replicar lo mismo para cada tipo de perfil digamos que se estableció que va a visitar el sitio como por ejemplo el que es socio ya en este momento que puede tener un interés particular de utilizar el sitio y quienes en este momento digamos no no pertenecen al club por ejemplo entonces haces un story ¿verdad? de cada uno y sobre eso haces el mismo el mismo mapa exacto sí en este momento por el club hemos trabajado tres y son muy distintos en fin eventualmente vamos a tener seis y dos van a ser muy parecidos otros dos muy parecidos sí al final digamos vos puedes decir bueno me interesa que esto que no es es muy fuerte tanto valor que sea socio y lo otro que quería comentar es me sigue llamando mucho la atención porque bueno yo en este caso como Roberto como voy 30 años de estar y hemos visto de todo y al final digamos eso que vos decís de que a veces el diseñador o el que el arquitecto del sistema es el que define cómo 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 lo tiene que usar me sigue sorprendiendo porque lo he visto incluso en empresas digamos que yo he coachado digamos con millenials y que igual siguen imponiendo de alguna manera mejor hacerlo y construirlo de esta manera y y no se contempla digamos este que sean los mismos usuarios que hagan su focus groups o que hagan su grupo de testing perfilado dependiendo del tipo de usuario que es y y ver si realmente este eso funciona para para el usuario entonces bueno ver que son nuevas tendencias pero igual se basan sobre lo mismo y y y y y y en el mundo digital donde todo es medible es un pecado la gente y y y y y y y y y cambiar y ver si eso nos genera que se lo quiten y normalmente por ejemplo en el sitio de veritas si hubo una etapa de saneamiento muy extensa por los principios donde si invitamos a hacer entonces la relacion con cliente tambien es completamente otra y es mucho mas bonito por el señor hay dos cosas, la primera con respecto a lo que dice Roberto evidentemente el tema ese del feedback loop cortito hay empresas por ejemplo Etsy que es como un ebay para artesanías que se producen en todo el mundo y este es un lugar donde la gente los puede comprar osea quitando a los gigantes como ebay, facebook etc Etsy que es grande pero no es monstruoso ellos, los desarrolladores de ellos publican cambios en software de producción n veces al día verdad, es el antipatrón de la cuestión bancaria verdad, el primer lunes de cada segundo mes vamos a liberar impresiones nuevas y todos con los dedos cruzados verdad, y para mientras ahí están las pulgas verdad es decir, esas empresas viven de este tipo de metodología lo otro que, espero que un comentario y una pregunta siento que en este medio, esa es mi sensación hay una resistencia por parte de ciertos clientes o clientes potenciales en asumir la postura que si vos en vez de páguenos un montón y en once meses a ver que tenemos verdad, vayamos pagando de a poquitos y vamos trabajando de manera muy flexible rápidamente va a haber cambios, va a haber resultados, etc. y si vemos que todos metimos la pata porque su campaña publicitaria que era de televisión realmente no se adecua al web, pues ahí podemos irnos ajustando desde al final eso es un obstáculo para la empresa como la de ustedes, verdad como convencerlos de que lo que les conviene es hacer algo bien distinto de lo que vienen haciendo es paradójico porque, verdad, irnos con el GDD es mejor en todo sentido pero resulta que esa pastilla no se la han tragado exacto, con... nosotros también en la agencia hacemos como parte de sistemas web con toda la publicidad y hay muchas cosas que... que no dicen hay un proyecto strong sin duda, sin duda porque de camino nos va a encantar descubrir cosas e incorporarlas y todo pero los clientes no se animan y uno les puede decir, strong que bonito y dicen wow, que bonito es, pero... pero es que no, necesito que me diga cuánto me va a costar y cuándo me va a tener visto y que me haga un documento que diga todo lo que va a incluir bueno, dame un mes dame un mes para pensarlo todo bien y lo que no les digo es que en el igual que vamos a meterle colchones al tiempo y al presupuesto pues se casan y le va a salir más caro, va a durar más y va a ser muy rígido con strong se quita todo eso a ver más barato, mejor y en menos tiempo pero, el cliente de los inscritos sabrá cuándo va a estar, qué va a tener y cuánto va a costar aún sabiendo y entendiendo que es una vez más caro va a durar más y va a ser más rígido pero... con GDD tenemos de... como cien por ciento todas las propuestas de GDD que hemos mandado a los buenos resultados mientras que con strong, un par de un montón y... que... que... un proyecto strong es muy difícil de convencer al cliente el cliente necesita saber cuánto qué va a tener y... cuánto me va a costar pero con GDD, siendo en el fondo strong también y siendo digamos una mensualidad no un proyecto todas las propuestas que hemos enviado como que... tal vez como van para el lado del mercadeo mercadeo, no sé si es dirácido es que si no es un presupuesto mensual es más fácil o si es que ya están muy bien en el rollo de mercadeo digital no hay... no hay... la diferencia es esa que no es un proyecto es como pagar... es como pagar pauta es un proceso y autorizar... este... OPEX es muy fácil autorizar CAPEX es dificilísimo y... y autorizar un CAPEX si sabes cuánto va a costar y te despiden y hay un tema también de exploración que está metida dentro de... dentro de la idea ¿no es cierto? estás probando, estás midiendo, estás sintiendo qué onda ¿verdad? y eso está ajustando... exacto y yo siento que los... los... los directores de mercadeo ellos hacen eso todo el tiempo si pongamos un anuncio a ver si funciona no funcionó ups, hagamos otro exacto y normalmente a esos les encantaría hacerlo con el sitio web pero nunca antes habían podido hacerlo y uno llega con el sitio web y dicen ¿cuánto ves? ¿cuánto ves? y... 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 hay... hay varios planos y todo entonces la misma persona dice no, vamos a doble velocidad es un anuncio no necesariamente para nosotros pero eso sí uno dice en realidad ¿cuántos dólares quiero invertir en los meses? y aquí nos vamos entonces a mercadeo le encanta pero cuando es API o un proyecto tipo Scrum cuesta un montón yo tengo dos comentarios el primero lo que comentaba don Roberto respecto a la cantidad de información aquí para las empresas es muy importante definir cuáles van a ser los parámetros y qué es la respuesta que yo necesito porque actualmente hay tanta tanta información que más bien lo acapar a uno y es más difícil tomar ese tipo de decisiones que están para las empresas ahora todo lo que yo logré resumir de la presentación es dicho todo termina que es un fin mensual para poder generar un proyecto final y ese fin mensual tiene que ir destinado a través de bolos de trabajo por parte de la gente para productos para productos muy cuadrados como un sitio web que se vuelve relativamente informativo como mide las horas de programación para que pueda hacer el desarrollo proyecto ok cuando hacemos el el wish todas las cosas que queremos hacer a cada item se le pone qué métrica estamos atacando en qué etapa digamos de esa pirámide estamos eso nos ayuda a priorizar también y después el esfuerzo de todos los tipos digamos de personas involucradas el estratega el de su ex diseño el developer la lista nosotros decimos ok estos están los de desarrollo y necesitan una hora de diseño entonces llevamos todos los items poniéndolos el esfuerzo requerido y de hecho que eso también se usa para priorizar como lo mencionaba pero se usa igual se mencionó una estrategia es chivísimo tiene un impacto grandísimo pero estaría listo a toda máquina dos meses es como bueno no hagamos otras cosas antes para ir sacando muchas cosas rápido que eso va a tener un impacto parecido a eso pero empezamos con eso y la respuesta por eso tu pregunta es simple calcula el esfuerzo de cada item y con base en eso digamos calculamos tenes un pie de 15 puntos por mes y entonces agarramos cosas que quepan en 15 puntos igual que es como si sobran puntos al final del mes te van a adelantar cosas y si no entonces hay que aprender que esta cosa era mas complicada de 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 la cuenta porque la integración puntal si quedó o el sueño o no que cosa no estaba lista o entonces entonces es un trabajo de priorización y cálculo de fuerzas igual que nuestro para para digamos ir dentro de eso como como las experiencias que han tenido ustedes como hacer la la relación entre los equipos del lado del cliente o como hacer los equipos en realidad va a ser gente del lado del cliente gente del lado de la empresa que esta haciendo el diseño el desarrollo y demás y la perspectiva de la cosa las actitudes que se han encontrado como propiciar buenas actitudes la colaboración el tenerla sobre el tiempo el definirse respecto de las cosas etcétera que experiencias han tenido ustedes en esta relación y y que resistencia se han encontrado un poco lo que decía que eh podemos estar como una resistencia que no hemos encontrado con un cliente y empezamos con la parte de instalación y empezamos la reunión y me siento esta diferencia es que no me va a servir necesito que empecemos por hacer el diseño y que ustedes me lo hagan para realizarlo todo y ver si me gusta antes de que ustedes empiecen a trabajar y si no vamos a llegar a eso primero tenemos que hacer la parte de esta nación ver quién es el usuario qué es lo que tenemos que atacar y entonces como que entendió pasamos por esa reunión y al final dijo ah si verdad todos lo íbamos a batear y ahora ya tenemos los fire personas y las suposiciones y eso le sirve hasta para las redes sociales no solo para el sitio web para campañas para todos les va a servir y se dieron cuenta como suposiciones que ellas tenían de que de que este cargo hay que venderlo diciendo estos pichos que tiene porque es chivísimo se dieron cuenta como un un target o sea una persona específica por por su parte por su edad por su rol por por sus metas por sus inspiraciones de verdad esta gente y este pichos del cargo iban a ser muy relevantes para esa persona y es una arma de ellos o se los habían dicho de casa matriz o medio lo sabían pero nunca lo habían producido ellos mismos como en una sección de brainstorming entonces les hizo mucho sentido se dieron cuenta de que estamos en un camino aparentemente correcto y terminaron de entender la metodología y la metodología y la metodología así creo que estamos listos para empezar con el diseño eso es un parte de estas las presentes lo bonito es que la gente al final dice que bonito el mismo proceso el mismo pichos y el resultado es bonito para el cliente y la otra parte de la pregunta de como este involucramiento con los otros departamentos de la empresa por lo general siempre tratamos de que haya una persona del lado del cliente y una persona del lado de nosotros que es como un canal de comunicación siempre es bueno que hayan dos personas una de cada lado que hayan escuchado el cuento completo entonces por lo general esa persona del lado del cliente puede ser la la gerente de noche a de o a veces una dupla de mercader a veces es el dueño y esa persona digamos con estas sesiones de brainstorming y esta priorización de ítems empieza a decir ok no hagamos esto y aquí va a ser interesantísimo la próxima reunión con el coordinador del call center por ejemplo o dependiendo de que es lo que estamos haciendo si vamos a hacer una página con un formulario de solicitud de información entonces que el encargado del crm lo vamos a querer involucrar para ver para ver cómo lo puede configurar mejor para entrar con una estrategia al sitio pero siempre sale como como del lado del cliente siempre sale como a quién podríamos involucrar entonces yo propongo que le demos las gracias a martín y sigamos la conversación de una manera un poquito más informal muchas gracias 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 gracias